¡Vamos! 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 ¿íamos que hay un negativo? ¿En dónde salieron? ¡Vamos! ¿Ok, ¿ейств fiquei a Friday? ¡Incrito, entraremos k nossa sámite y tra ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡¡Así que salen, atanse a la Hudson! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Va! ¡No se volverá! ¡Va, no se volverá! Ya, es muy pronto. El mejor que no se ha podido. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Ahora, voy a esperar un poco. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Vale? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si me está encontrando en el primer lugar, muchas veces hay un mundo. ¿Por qué me parece? Tampoco ya, si te tienes một tipo de peda, que te vea una buena idea. Si te ves en un mundo ahora, podemos sentir un trabajo más grande. Así me dice que podrás tener una vida en un sitio. Que te vayas por eso, y te dellos. ¿Qué? ¿Vinni, Chalam? Ah... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque me siento tan grande. ¿Quién te dice que hay una vez? ¿Quién te veía aquí? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que hay una vez? ¿Quién te dice que hay una vez más. ¿Quién te dice que no es el himno? ¿Quién te dice que hay un buen. ¿Por qué entonces te preocupes? ¿Quién es un video tan interesante? ¿Puedo volver a ver? ¿De dónde se volviste? ¿De dónde se volviste? ¿Por qué te ha quedado? ¿No te volviste? ¿Puedo volver a ti? ¿Puedo volver? ¿Por qué te hablar? ¿Puedo volver a ti? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no así los No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Estasicas que están acá. Como después de que vayas? ¡Ey! ¿Ey! ¿Qué te llamas? Oye, vas a아bir, ¿coces? ¡Ey! ¿Que texas? ¡Ey! ¡Ey! Oye! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Andrón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vadir! ¡Ey! Esto es que tú nos subes. ¡Vadir! ¿Qué? ¿Qué? No, no. ¿Puedo ver? ¿Qué es lo que me explica? ¿Qué? ¿No? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que me explica en la peca? ¿ ¿Puedo ver? ¿Cuedo ver? No, ¿qué es lo que me explica? ¿Cómo se trata yo? Ahora, ¿ahora me explica? No, 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 no. Ahora si no te brindas a justificar el produccionario como público, como si ven todos los distribuyos en los precios. Este precios solicitamos un saludo. Salud te dice. Salud a ti. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En mi corazón, me llaman. En mi corazón, me llaman. Me llaman y me llaman. Y me llaman. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿YEN NOME ASTO? ¿VeđA hasta el radar? ¿Veja sepó de estas? ¿No le dice así? ¿No le dice? ¿No, ¿no? ¡No, no? ¿No? 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 ¿No le dice así? ¡Ahora, ¿y no? Gracias por ver el video.